Muy buenas tardes gente de argentinos, esto es Argentinos Play, sección entrevista. Mi nombre como saben, Laureano Bella, estamos transmitiendo por el YouTube oficial del club, AJOficial y el Facebook Live, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, y obviamente seguir todas las redes de argentinos, Instagram, Twitter, y también bueno, ahora tenemos LinkedIn, tenemos TikTok, así que pueden seguirnos por todas las redes. El pasado 9 de diciembre se aprobó en la legislatura porteña, y está la nota obviamente en la página www.argentinosuniors.com.ar, el proyecto para lo que es la nueva tribuna, pensión para lo que es la calle San Blas. Ahora vamos a hablar, y nos va a acompañar, y ahora lo voy a pasar a presentar, el señor Gonzalo Estrafase, es una de las personas que en este caso agradeció Vista Malaspina, y obviamente lo vamos a poner. Con este video que tenemos, que también está en la página, se aprobaba lo que es el proyecto. Gracias, Presidente. Para solicitar una tabla, expediente 1888-P2020, referente a la modificación del distrito de zonificación del estadio Diego Armando Maradona, y ampliación de usos. Se requiere la alteración de orden del día, dos tercios de los diputados y diputadas presentes. Resulta afirmativa. Se vota la habilitación de la tabla. Aprobado. Corresponde constituir el cuerpo en comisión a mano alzada, requiere los votos de los dos tercios. Aprobado. El cierre del cuerpo en comisión. Aprobado. Vamos a poner en consideración el expediente 1888, en general y en particular, el texto que obra sobre las bancas. Se vota. Sobre 50 votos emitidos, 45 votos afirmativos, 5 abstenciones. La ley ha recibido aprobación inicial conforme a lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Diputado Ferreño. Y ahora sí, nos metemos en la nota. Antes de meternos en la nota, bueno, quiero mencionar, seguramente me acompañan las imágenes, que los tuits de Cristian Malaspina a través de su cuenta personal, obviamente después se tuiteó a través de lo que es la cuenta oficial del club, agradeciendo a mucha gente. Los voy a leer a Santiago Moscovich, a Horacio Pizano, justamente a Gonzalo Estrafase, a Claudio Ferreño, a José Luis Justi, Carlos Villar, César Jiménez, Paola Zimbaro, Juan Pablo Radich, y bueno, obviamente toda la Comisión Directiva de Argentinos por lo que fue este proyecto. Y nos acompaña, como decía Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar. ¿Qué tal, Laureano? Muchas gracias a vos por la invitación y justo en este momento tan lindo con lo que contaste que pasó el jueves en la legislatura y que tuve una, como dijo bien Cristian, nuestro presidente, una parte en un gran trabajo conjunto. Contame un poquito cómo fue el trabajo, contar a la gente, cómo fue presentar el proyecto, se aprobó casi por unanimidad, fue una unanimidad de unidad porque hubo algunas abstenciones, pero bueno, no hubo votos en contra, es bastante importante me parece. Contame cómo fue todo, cómo se fue armando. Este proyecto sí, lo presentó, en la legislatura pueden presentar proyectos particulares, y en este caso lo presentó Cristian Malaspina como presidente de la institución de Argentinos Junior, se llama proyecto justamente de particular, y luego lo puede tomar un diputado. El proyecto, por supuesto, como ustedes saben, implica una razonificación y un cambio de usos, permitiendo el uso de hogar de niños, que bueno, es lo que permite justamente a futuro que la pensión se construya. Y es un proyecto que le decimos de doble lectura porque al avanzar en el voladizo que se propone, es un poco técnico la explicación pero es fácil de entender, el voladizo que se propone tanto en San Blas como en Juan Agustín García, que digamos te echará, por decirlo así, la vereda. Y Argentinos también proponen el proyecto construir un espacio público ahí de calidad y demás. Por eso es de doble lectura, que pasa luego por una audiencia pública y una segunda lectura y votación. Pero como vos bien dijiste, se votó por unanimidad, en este caso los dos bloques mayoritarios, el que yo integro de Juntos por el Cambio y el bloque de Frente de Todos, la verdad que nos pusimos de acuerdo porque es un proyecto que creemos que Argentinos merece, y que apunta claramente a que, como hoy ya está integrado el estadio al barrio, pero todavía más, porque no solo en los días de partido, sino que, bueno, está el museo, está el santuario de Diego, está la escuela que funciona sobre Boyacá, va a estar la pensión. Entonces lo que queremos, creo que lo que quiere el club y en persona el presidente es que haya vida constantemente dentro del estadio, vida cultural, vida educativa, seguramente el Museo de Argentinos es uno de los más visitados en la noche de los museos y tiene mucho para crecer. Y ese espacio que se va a crear sobre San Blas, también creemos que va a ser un espacio público de calidad que van a utilizar los vecinos, así que yo creo que es un gran proyecto y que es un, bueno, luego de la vuelta a la cancha en el 2003, que constantemente Argentinos fue mejorando el estadio, y creo que esto viene un poco a cerrar el estadio, y como dije antes, sobre todo integrado al barrio, que es una zona residencial, como todos sabemos, que es una manzana en medio de una zona residencial, y que hay que buscar siempre la forma que el estadio esté bien integrado y bien en conjunto con los vecinos, y que los vecinos también aprovechen el estadio y todo lo que el estadio da, más allá de los días de partido, como dije antes. Así que creo que es un proyecto que se trabajó muy bien, Argentinos presentó una propuesta muy seria y muy bien trabajada, que todavía tiene para trabajar algunos cambios seguramente, quizás el convenio urbanístico, que la contraprestación que Argentinos dará a la ciudad por la razonificación, pero que técnicamente es muy sólido, por eso salió, si bien salió en la última sesión del año, salió por unanimidad de todos los que integramos a la legislatura. Claro, mi presentación fue un poco pobre para vos, así que la vamos a hacer, sos diputado, o legislador, vendrías a ser diputado o legislador, corregime a mí si me equivoco, pertenecés a Juntos por el Cambio, en este caso, sos uno de los que votó, votó a favor, obviamente, está en toda la nómina, y por eso obviamente la idea es poder dialogar con vos, porque más allá de lo que es el proyecto por parte de la comisión, vos fuiste uno de los que llevó adelante todo en la legislatura. Sí, soy diputado, tengo el mandato cumplido, justo termino mi mandato, y con mucho orgullo de terminar con este proyecto de ley. Y soy socio, y soy hincha, entonces me tocó con gran alegría presentarlo. Y claro, el proyecto entró por la temática, ingresa a la comisión de plegamiento, que yo integro, y ahí tuve un trabajo técnico para que el expediente pueda avanzar. Pero como dije antes, el proyecto argentino era muy sólido, se corrigieron cosas, por supuesto, que deforma y demás, que en todos los proyectos pasa, pero es un proyecto sólido. Y que creemos que viene, repito, a completar un poco el estadio, en San Blasque, que no hay construcción, no hay tribuna, y con una necesidad que tiene el club importante de tener una pensión acorde para las inferiores. Y en esto también creo que pesó un poco en los legisladores que conocemos, el último trayecto del club, sobre todo en obras, ¿no? Si uno ve lo que se hizo en el Bajo Flores, teniendo un centro modelo de entrenamiento a nivel nacional, claramente, creo que de los que están dentro de la Ciudad de Buenos Aires me atrevo a decir el mejor, quizás. Creo que eso también pesó, o sea, se ve que hay un club serio que lleva las cosas adelante, y que ojalá pueda esta gran obra en el corto plazo, cuando se voten nuevamente, y se presenten los... Bueno, esto tiene, como cualquier obra, la razonificación permite los usos y lo que se puede construir. Pero después, bueno, viene una parte técnica que se presenta a los planos, se aprueban en Catastro y demás, y luego ahí comienza la construcción, ¿no? Pero el primer paso, que era este, que se le permite a argentinos hacer esta obra, ya está dado, que era lo más importante, y bueno, y en lo personal, la verdad que un orgullo enorme haber podido aportar, pero hay mucha gente que aportó, como dijo el presidente en su tuit, y esto no se lo queda dentro de mi tarea legislativa, me lo quedo para siempre con un recuerdo hermoso, ¿no? Es un plus, ¿no? Como de esos hincha, y decir, bueno, esta tiene que salir sí o sí, le voy a dar un gran... aportar mi granito de arena, que a veces más que un grano puede ser una bola, has ayudado muchísimo, bueno, como todos los que ha marcado. Te quiero hacer un par de preguntas, porque la verdad es que también es preguntas que me trae la gente, ¿no? O me trae el socio de argentinos. Esto se presentó, obviamente falta lo que es, como bien marcabas, el proyecto de planos, digamos, como cualquier obra civil que se realice, digamos, pero igualmente, en lo que es el proyecto, hay algo ya, sin que nos cuentes, digamos, nada, si no es así, hay algo ya estimativo de lo que se podría hacer, no es que se pueda hacer cualquier cosa. Sí, exacto. Y esto quiero remarcar, que falta la segunda lectura, porque este tipo de proyectos que se le da un permiso especial para avanzar sobre espacio público, que es, digamos, la vereda y demás, viene una audiencia pública, que se va a realizar, espero, rápidamente, en febrero, una vez que vuelva la legislatura a la actividad, y luego la segunda votación. En ese interín, el proyecto puede sufrir cambios, ¿no? Y va acompañado de un convenio urbanístico, ¿qué convenio urbanístico qué es? Para que se entienda fácilmente, es cuando a uno le mejoran, en este caso a una asociación civil como es Argentina y Junior, lo que puede construir dentro de la parcela o del predio, esa asociación civil, particular o empresa, da una contraprestación, que en este caso seguramente iría por el lado del mantenimiento del espacio público se va a generar y demás. La construcción, a ver, eso es un tema más de arquitectos y más técnico, yo he visto ya algunos renders y demás que creo que son so públicos, están dando vueltas y demás, pero la idea es que en el voladizo, el voladizo permita la construcción justamente de las pensiones de los juveniles, consultorios médicos, kinesiología, gimnasio y demás, para que los chicos que están en las inferiores estén de la mejor manera en ese lugar, y bueno, seguramente uno no permite mucho el espacio que hay detrás del arco de San Blas, mucho con lo que sea tribuna, pero creo que ahí está previsto que se construyan palcos y demás junto con el cartel electrónico. Así que creo, bueno, el estadio está muy lindo, justamente con la platea Vichy Borges inaugurada este año, que creo que pocos clubes tienen una platea tan linda y tan cercana a la cancha. Así que eso vendría a completar. Y lo mismo del lado de Gavilán, bueno, que el lado de Gavilán, perdón, de Juan Agustín García, que si uno mira la tribuna ya avanza un poco sobre la línea municipal, o sea, ya hay un voladizo, pero eso entiendo que iría un poco más todavía, el voladizo a la altura ahí son 3 metros, y del lado de San Blas 3,30 metros, que es de la altura que fue en el expediente, y también se regulariza en el expediente, bueno, los usos, ¿no? El uso para el estadio, ¿no? Uso educativo, que ya está la escuela con la escritura firmada desde 2008, el uso de museo, uso específico de hogar de niños, que tiene toda una ley atrás, que cómo tienen que ser las habilitaciones y demás, que son bastante rigurosas, así que hay mucho, como dije antes, dimos el primer paso, pero hay mucho trabajo todavía para hacer para que la obra avance, ¿no? Y hago una pregunta, también, digamos, se dio el primer paso, tal vez el más importante desde la logística para poder avanzar el día de mañana, ¿esto tiene algún tipo de caducidad? O sea, se aprobó la legislatura, o sea, no es que Argentinos tiene que salir mañana a construir, más allá que falta la aprobación de planos, etc., no es que Argentinos tiene que salir mañana a construir la tribuna. O sea, o puede, digamos, ya está, esto lo permite, y si, digamos, ayuda a la situación y todo, se hará en un corto o mediano plazo, pero no es que, si Argentinos no la puede construir en cinco años, por ejemplo, o sea, una pavada, ¿no? Esto caduce, o sea, ya queda para siempre. No, el cambio de zonificación y de usos, o sea, es algo que Argentinos tiene, es lo que le permite ir a Catastro y presentar los planos respecto a ese cambio de zonificación y de usos, o sea, ese es algo que tiene y ya queda como parte del estadio y del club, ¿no? Eso no hay, y luego, por supuesto, en el comienzo urbanístico se plasma cuando empieza a correr la contraprestación, que va a ser seguramente cuando esté terminada la obra y el espacio público sobre San Blas esté consolidado, que ahí creo que es una parte importante también. Hoy vemos que es una calle que no tiene quizás mucha circulación, porque, bueno, creo que lo que viene para traer el proyecto también es eso, ¿no? Es que darle vida a San Blas y cuando se mejora el estadio, que se ha mejorado mucho, y como dije antes, y cuando tenga vida constantemente de los chicos de la pensión, del museo, de la escuela, toda la manzana va a generar que alrededor que genera vida urbana, ¿no? Comercios, creo que va a ser una mejora importante para el barrio, por supuesto para el club, ¿no? Pero también para el barrio que hay que pensar siempre en conjunto con los vecinos. Vimos la experiencia de San Lorenzo que era totalmente diferente, ¿no? Porque, pero ahí quizás con más conflicto, en este caso, creo que los vecinos, la ventaja que tiene Argentinos que, primero, que la cancha ya está, siempre estuvo, nunca se fue, y segundo, que hay una integración real con el barrio, con los vecinos, y que va a ser mucho mejor esa integración cuando esté la obra terminada, ¿no? ¿También tiene o prevé, digamos, un poquito de reducción en la calzada sobre San Blas? A ver, eso habría que verlo en el proyecto final, no quiero adelantarme y no soy arquitecto, así que, menos, no soy arquitecto argentino, así que ahí está Juan Pablo Radí, que conversé con él, la verdad que hizo un gran trabajo, pero eso se verá en el proyecto final y por supuesto eso necesita una aprobación extra del gobierno de la ciudad, pero es una vereda bastante ancha a la que la ve en San Blas, no recuerdo la medida, pero se verá en el proyecto final, no quiero adelantarme algo que no soy. Perfecto, por último, así obviamente tampoco te quito mucho más tiempo, contame desde lo personal, desde ser hincha, ser socio, me dijiste obviamente que te llena de orgullo, pero ¿cómo fue recorrer todo este tiempo en el proyecto y ¿qué sentís haber sido parte de algo tan importante en la historia del club? Mirá, cuando asumí como legislador enseguida pensamos proyectos que tenían que ver con argentinos, la verdad que hicimos varios que tenían que ver con declaraciones, el aniversario de la Copa de la Libertadores del 85, entregamos distinciones, todo lo que podíamos hacer, pero bueno, siempre tenía un poco la espina de lograr algo que pueda ayudar al club de verdad, y en eso quiero recalcar que siempre el presidente y todo el equipo me abrieron las puertas para trabajar muy generosamente y yo te cuento rápidamente mi historia un poco con el club para no aburrir, yo vivo en Parque Chas, mi familia siempre vivió en Parque Chas y de chico empecé más del lado de lo social, de ir al club a hacer actividades, mi hermano jugaba al tenis en el club, yo iba a la pileta, un poco jugué al vole en el club, estoy hablando de décadas del 80, quizás cuando era el auge ahí en Malvinas que ahora viene la campaña justamente para retomar la cantidad de socios y voy a estar, perdón, sin interrumpo, está muy bueno esto que estás contando, o sea, a mí no me aburre, por eso vos seguís tranquilo porque, ah, bueno, bueno, digamos, va también por ahí, a veces saber, a veces de vista o de cara o de nombre nos conocemos entre todos, por desgracia, no somos tantos, ojalá seamos muchos más y como está el tweet fijo de Cristian Malaspina hay que ir por los 25.000 socios y todo, pero está muy bueno también saber cómo todos, a veces por herencia, a veces por cercanía, a veces porque un amigo lo llevó del colegio, nos vamos acercando al club y somos todos hinchas argentinos. Y sí, bueno, te cuento, en esa época, estoy de año, me acuerdo, porque era el año de, yo tenía siete años cuando se ganó la copa, me acuerdo del club cuando estaba la auxiliar, cuando estaba Solario y estaba la cancha auxiliar, no estaba, por supuesto, construido el microestadio, me acuerdo de hacer cola interminable para sacar el carnet de Colonia, de la pileta, porque la temporada de pileta tenía una demanda increíble que eso, bueno, creo que se está queriendo recuperar. Mi hermano jugaba, de jugar al tenis diez años seguidos en el club, que el tenis era, bueno, eso después que siguió un poco un decaimiento general de los clubes, ¿no? que la época de oro de los clubes de la ciudad, del ochenta, después en los noventa fue cayendo, no solo en argentinos, sino en todos los clubes, y se perdió esa vida social de gente que iba todo el día a pasar el día completo, si bien en argentinos pasa, pero antes no se conseguía mesa ahí en los quinchos para un ejemplo, para hacer el asado, ¿no? Y la verdad que había esa etapa muy linda en el club, con muchos amigos que me quedan hoy, después me alejé un poco porque, bueno, yo aparte de ir a la cancha pasaba un poco más por la vida social de la que hacían en el club, y después, bueno, fui regresando con amigos que también me fueron llevando, por supuesto, primero como hincha de ir a la cancha, y por supuesto lo que significó la vuelta al estadio, y eso fue un aliciente todavía mucho mayor, y hoy, bueno, me tocó en este lugar que nunca pensé que iba a estar, la verdad que no pensé que me iba a tocar primero ser legislador y segundo poder darle una ley, poder contribuir en una ley tan importante para el club, así que donde me toque seguramente tenemos también la suerte de tener a José Luis Justi que es ministro y siempre es un fanático terrible del club y siempre está empujando para tratar de que el club mejore, pero bueno, el que conoce un poco de la historia de argentinos y además ve que que hay mejoras, que hay un equipo, que hay una unión en el club para mejorar y lo ve en Malvinas también, y el ejemplo más que di antes al principio en Bajo Flores que la verdad que es un orgullo enorme que se haya hecho eso ahí y en tan poco tiempo, porque fue una construcción que avanzó muy rápido y bueno, ahora vamos por lo de la cancha para completar eso y ojalá que sean muchos más proyectos que ayuden a que el argentino siga creciendo. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo por estar, gracias también a toda la gente por seguirnos, seguramente, bueno, ayer o hace unos días tuvimos la semana argentinos, estamos en receso porque el torneo ya terminó, vamos a tener novedades seguramente de cómo siga el mundo y la vida de argentinos. Gracias a todos por seguirnos, recuerden suscribirse al canal, nos vemos, chau.